¿Cuáles son los beneficios de este congreso macro-regional que se va llevando? Bien, ante todo muy buenos días. El gran beneficio de este congreso es en que se va a constituir una plataforma donde se va a discutir los principales problemas de la agroexportación. En esta primera versión, el problema principal que estamos tratando de analizar y proponer algunas estrategias de solución es el problema de cómo generar negocios inclusivos donde el pequeño agricultor se vea insertado de manera sostenible y equitativa en la actividad exportadora. ¿Y esto por qué? Porque para todos es conocido que gran parte de la oferta agroexportable de la región aún está en manos de pequeños agricultores. Sin embargo, aún no se percibe alguna estrategia clara que permita que este pequeño agricultor no se vea afectado ante los problemas de las crisis mundiales, no se vea afectado ante una baja en los precios. Por lo tanto, yo creo que es momento de empezar a analizar este problema y empezar a encontrar propuestas de solución que permita la mejora de calidad del pequeño agricultor que cada vez, obviamente, está más golpeado por la pequeña producción y por los bajos precios que él recibe por sus productos. ¿Esas fluctuaciones de los precios del mercado internacional, cómo afectan al pequeño productor? En realidad es el más afectado, porque como usted sabe, en una cadena exportadora nadie quiere renunciar a su utilidad. Entonces, todas las pérdidas son trasladadas al pequeño agricultor que no tiene mayor capacidad de negociación y, por ende, es quien al final tiene que absorber todas las bajas de los precios en los mercados internacionales. Es por eso que es momento de analizar este problema y de encontrar una solución a este problema. En Valleque, con esta problemática, ¿qué sector ha sido el más perjudicado? Acá ahorita, por ejemplo, si hablamos actualmente, los sectores más perjudicados es el sector del mango. Los precios de mango en Chacra han gastado por debajo de los 10 soles en esta campaña y definitivamente eso generó muchas pérdidas en el sector de los pequeños agricultores de mango. Ahorita está afectando al sector cafetalero. Hasta hace seis meses afectó mucho a los pequeños agricultores de Maracuyá y también a los pequeños productores de lo que es Paltajás. Por lo tanto, yo creo que es momento de empezar a enfrentar, a conocer y a encontrar alguna posibilidad de solución a estos problemas. ¿En cuanto al arroz y al café? El café también, porque como le decía yo, por ejemplo, ahorita los precios de bolsas están bajando permanentemente y eso está haciendo que ya el precio en finca del café sea muy por debajo del costo de producción y eso sí es bastante preocupante, ¿no? Porque siempre, como repito, las pérdidas siempre recaen sobre el pequeño agricultor porque los demás de la cadena no van a querer renunciar de ninguna manera a sus niveles de rentabilidad. ¿Cuál es la mejor estrategia que se debe emplear para poder catapultar a estos agricultores que se ven perjudicados? Bien, mire, para encontrar la estrategia habría que diagnosticar el sector pero en términos generales, si vemos las experiencias existentes en nuestro país la mejor estrategia de los pequeños agricultores ha sido invertir mucho en innovación, en tecnología y fundamentalmente obtener certificaciones que le permitan, por lo menos, tener precios de refugio que garanticen una mínima rentabilidad sobre su producción. ¿Cuál es la mejor del gobierno? No, ¿por qué? Porque las certificaciones básicamente están dadas por el mercado, ¿ok? El Estado, más bien, sí debería intervenir. Yo tengo entendido que hay programas como cierre exportadora o de repente proyectos que están financiando agroideas que están tratando de promover esta articulación sostenible en el tiempo, ¿no? Pero estos premios o estos precios de refugio no son dados ni promovidos por el Estado sino más bien por los consumidores internacionales que generan una serie de programas para poder, de alguna manera, apoyar y proteger al pequeño agricultor. ¡Gracias!